En el presente curso escolar regresan los exámenes de ingreso a la educación superior en el mes de mayo. En esta ocasión, 38 estudiantes de los seis centros mixtos de Sandino se presentan a esta prueba que garantiza la entrada a la universidad. Estos jóvenes aseguran obtener resultados satisfactorios, pues su preparación fue la adecuada. La preparación fue muy exquisita, una preparación vasta, nos preparó bastante bien para enfrentarnos hoy al examen. El examen en sí, bastante trabajoso, largo como todos los exámenes de matemática, pero lo encontré bastante fácil y asequible para mí, para mis conocimientos también. La preparación es muy intensa con los profesores a diario y me sentí muy nervioso al principio, como siempre, pero vi que estaba fácil y podíamos hacerlo. La preparación fue, para qué decir, estupenda. Los profesores en general, en matemática, porque hoy fue la prueba de matemática, pero en general es algo increíble. Y hoy me estoy, bueno, todavía estoy interpelando. Estoy nerviosa, sí, pero si Dios quiere todo, que salga bien. El compromiso de alumnos y claustro docente es mantener el primer lugar provincial que ostenta nuestro municipio desde hace varios años. Desde Sandino Lien, Rodríguez, Telenoticias. Y Artálica Y Artálica Ser